La otra es la que en boca la verdad se da sola La otra es la que en boca la verdad se da sola La otra es la que en boca la verdad se da sola La otra es la que en boca la verdad se da sola La otra es la que en boca la verdad se da sola La otra es la que en boca la verdad se da sola La otra es la que en boca la verdad se da sola La otra es la que en boca la verdad se da sola La otra es la que en boca la verdad se da sola Gracias por ver el video